La diferencia está en que somos una cooperativa con 49 años y 54 agencias en la que más de 345 mil corazones nos juntamos para darle un sentido y un uso distinto al dinero con el que seguimos transformando miles de historias Te esperamos para asesorarte con la verdad y para que disfrutes de un gran portafolio de productos y servicios financieros con la mejor tecnología Nuestra intención no es endeudarte es ayudarte a cumplir tus propósitos Gracias por ver el video